Sí, buenos días. ¿Qué le puedo dar? Andaba buscando a Roland. ¿Roland? Ah, OK. Déjame ver. Es Ricky. Es Ricky. Ricky Muñoz. ¿Cómo está? Ricky Muñoz es una agrupación que se llama Intocable, que tiene mucho éxito en México, en Estados Unidos. Me da mucho gusto que esté aquí. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Texas Chrome. Gracias. Raúl no reconoció a Ricky al momento. Ya se estaba disculpando con él, pero Ricky es una persona bien accesible, que él entiende. Me siento mal. ¿No lo reconociste? No, hombre. ¿Con el sombrero? Ah, con el sombrero. La gente lo reconoce luego. Pues pásale. Si quieres, asociaciones a él. Claro. Déjalo a Rolando. Y bienvenido a Texas Chrome. Claro. Como siempre. Hoy estoy en Texas Chrome porque traje una de mis camionetas preferidas, que es algo que tiene mucho valor para mí. Y la traje porque creo que estoy en las mejores manos aquí en Texas Chrome. Hacen trabajos increíbles. Y quería transformar mi camioneta de alguna manera como ellos se la imaginan. ¿Qué ha pasado, Ricky? ¿Cómo está el hombre? ¿Todo bien? ¿Tú? No, no. Pues aquí andamos. Pues se lo arte. Igualmente. ¿Qué tenemos aquí? Es una Land Rover Defender. La idea es... Como es algo muy raro y no hay muchas en Estados Unidos. Lo quedo ahí, sí. La verdad, nunca he visto uno de estos. ¿Cuántas hay aquí en Estados Unidos de estas? Me atrevo a decir que hay como... Puedes contarlo con una mano. Yo sé que se dedican ustedes a hacer más que nada troques, 18-wheelers. Es lo que quiero que... O sea, que sea una SUV, pero al final que se vea algo así como... Que tenga así como la misma... Que un troque de los que hacen ustedes. Entonces, quiero que sea ahora sí la única que... En el mundo. ¿Qué es lo que estás imaginando en lo que quieres ver en un look final de color, de accesorios? Quiero restaurar lo original, pero más que nada el look que se vea como un tanque militar. Es la idea. Que se vea... Tanque militar, agresivo. Exacto. O sea, lo que quiere es que... Que intimide cuando lo veas. Oye, Ricky, ¿y el interior cómo se mira? El interior es sencillo. Pueden hacer algo... Chéquelo bien para que de una vez le dé una idea, más o menos, de cómo puede quedar. Pues viéndolo por dentro, Ricky, pienso que el asiento necesita estar un poquito más ancho. Claro. Vamos a revisarlo aquí atrás a ver qué. Sí. Hay que ponerle más bocino, mi hijo, definitivamente. Algo que se envíe más limpio para que se envíe original. Correcto. No nomás una caja sencilla. No sea la mejor. Esto viene siendo la primera vez que estamos tratando de trabajar en este tipo de vehículo. No son todos los días que llega una... Pues un artista famoso. Y especialmente como tú, Ricky. ¿Cuánto tiempo nos das? La verdad, pues un mes. Me gusta manejarlo y luego... Y no le quiero echar mucho, mucho de menos ahí en Zapata. Va a ser un reto, ¿no? No, no, pero... He visto lo que hacen. Sí, sí. Y no me queda la menor duda que lo voy a dejar en sus manos. Gracias. Y va a quedar así como me lo imagino. Así va a quedar. Gracias por confiar en Texas Home, confiar en los muchachos. Les puse máximo un mes. Vamos a ver cómo trabajan bajo presión la familia Méndez. Mira, Ricky, es suficiente para mí para trabajar un presupuesto. Si me disculpas... Claro, pásale. Voy a pasar para la oficina. Claro que sí. Rolando te lleva para allá. Gusto en verlo. Ok. Ahorita ya con piezas que me ha hecho Lito, comienza mi mente a pensar en cosas que hay que hacer. Agrégale a esa defensa. Ajá. En vez de mandarla para atrás para Europa, ya está aquí. Lo hacemos. El encargado para ese trabajo va a ser Dennis. Es una persona muy capaz. Es la persona perfecta para hacer estas defensas. Definitivamente este jale vamos a quitarlo. Y lo que vamos a hacer ahí tiene que sostener el peso. Tenemos que hacer una vista donde va a ir el escalón. Lo que me ha hecho Lito enfrente, hacerlo nosotros en lo que es la parte de atrás. Pensar en lo que va a ser el audio interior. Bastante trabajo y solamente días para terminar esa troca. Esta ofensa me gustaría pintarla verde. Y en medio de lo que hagas, métele otro. Haz de cuenta que otro cuerpo adentro. Rhinoline, green. Rhinoline. Rhinoline viene siendo una pintura con textura para poder pisarla, para poder... Es algo tosco. Ricky quería algo tosco, un tanque militar. Queremos aplicarle esto para que se mire bien. Rhinoline, green. Verde. Rhinoline. El ring negro con verde. Por decir, todo esto va a ser Rhinoline. Verde. Y va a bajarle Rhinoline. Acá arriba. Como tú crees que se mire mejor. Figura dos pulgadas alrededor aquí. En lo que es la respiración que va a un lado del vehículo, lo vamos a perforar también para que se mire igual con lo que tenemos en la parrilla. Estamos ahorita instalando las vistas que van sobre la polvera. Queremos hacer esto para cuando pongamos la llanta y el ring, tengamos este lugar para que de vuelta para poder ajustar eso ahorita. La está molestando la luz. Es lo que es. Ahí va a pegar cuando pegue la loma. Ahora le vamos a dar al vehículo a Chucky para que comience lo que va a ser la pintura. Le vamos a aplicar el color BSR. Es algo diferente, único. Especialmente para mi compadre Ricky. Y también vamos a pintar los rines para que la parte del centro del rin se mire igual que la pintura del camión. Están lijados con madre. Por atrás, por enfrente, todo. Bienvenido a Texas Chrome otra vez. Gracias. ¿Listo? Ya estoy listo. ¿Qué te esperas? No tengo idea. Lo que sé que va a estar, todo lo que sé que va a estar con madre, como decimos el otro aquí. Hace cuenta que estás en tu escenario, en tu todo, en lo que es este, tu querido rancho, buena suerte Rancho. Espero que te guste la troca. De veras, te agradezco. Gracias. Fácil. Man. Le digo una cosa, la emoción y lo que estoy viendo es, o sea, es impresionante. Sí, ¿Tienes amado? ¿Te gustas bien? No es amado. No es amado. Me estoy volviendo loco por tu amor. Me estoy volviendo loco por tu amor. El color, ¿qué te puedo decir? Este color es un color metálico. Le agregamos lo que es perla de oro. Este color se llama BSR Code. Nadie en el mundo tiene este color. Todo lo que estás viendo, Rick, la parrilla de enfrente. Si lo ves acá atrás, va a ser en fierro y vinyl line. Lo que tenemos aquí son rines 22 por 12, con llantas 37. También pintados igual para que me chegue con lo que tienes en el color de tu troca. Tenemos los fender flares. Anteriormente, tú lo que tenías aquí eran cuatro pulgadas. Ahora tienes ocho y media. Si lo ves por enfrente, es lo que pienso. Tanque militar, armored vehicle, tanque militar, verde con negro. Es lo que le quisimos hacer a toda la troca para que tuviera contraste. El emblema de Texas Chrome. Le pusimos un luggage rack. También arriba con su luz enfrente. Vas a ver lo que hicimos acá atrás. Es horrible. Es cortecía mía. A ver si le gusta. No, hombre, claro. Lo que tenías anteriormente eran bocinas viejas que no trabajaban, sí trabajaban, pero queremos algo limpio para que se vean esos éxitos de Intocable. Ahorita te voy a enseñar el interior. Ya por adentro puedes ver lo que tiene el logotipo. Sí, lo vi. Igual que tu cachucha DSR. Para que todos sepan que esta troca representa buena suerte Ranch en Zapata, Texas. ¡No, nada, nada! Aunque que sepan que esta transformada alrededor del conjunto, así que no trabajes con el sistema. Y en el lugar de la gente es el de Berman de la gente. Mi zona es el de Berman de la gente. Gracias.